Bienvenidos a un nuevo reporte de InformeTi a través de Canal News TV. Saludos, seguidores de la revista Canal News. Nos encontramos en una nueva cápsula de tecnología con Alfredo Machado, Account Manager de DataLogic para el cono norte. Alfredo, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Listo, bueno, seguimos acá en la vitrina de Uniscan 2018, acá en la ciudad de Guayaquil. Ha sido un día de muchas experiencias, muchos fabricantes han presentado sus productos y justamente estamos con Alfredo para que nos converse qué es lo que está presentando el día de hoy por parte de DataLogic. Cuéntanos Alfredo. Bueno, nosotros estamos aquí participando en vitrina, un evento que es sumamente importante para nosotros, con nuestro partner Uniscan. Es un momento, una oportunidad muy buena para poder venir aquí y presentar nuestros productos y las soluciones más innovadoras que hemos tenido, que hemos sacado en el mercado y los que vamos a introducir también el próximo año. Ya. Estamos aquí presentando las diferentes líneas de productos que tenemos, nuestros escáneres de presentación, escáneres de manos, escáneres industriales, terminales móviles y nuestros equipos biópticos. Perfecto, tienes acá un par de muestras que nos gustaría enseñarles. Sí, correcto. Sí, aquí por ejemplo tenemos nuestro equipo Scorpio X4, estos nuestros equipos legacy dentro de las terminales móviles. Ya. Eh, anteriormente contábamos con línea X3 y este año, hace, hace ya varios meses, introdujimos al mercado lo que es la nueva línea o familia X4. Esto se aplica a la terminal Scorpio y también a la terminal Falcon. Ok, este tipo de dispositivo, ¿para qué segmentos de logística están diseñados? Sí, este equipo, por ejemplo, es muy usado en la parte de retail para control de inventario dentro de la tienda y detrás de la tienda, en la parte de almacén. Eh, revisión de precios, eh, recibimiento de mercancía, control de inventario, chequeo de precios, etcétera. Listo, ¿el otro equipo que tenemos? Aquí tenemos la DL-Axis, que es otro de nuestras terminales móviles, sin embargo, este es una terminal que se aplica más para ruta. Ya. Un equipo que tiene configuración Wi-Fi, pero también tiene una configuración para contar con conexión de data 3G, 4G. Ya. Listo. Eh, ¿qué nos puedes comentar para finalizar esta cápsula, eh, respecto a la oportunidad que tienen los canales, eh, al, eh, conocer la solución de DataLogic para, obviamente, crear futuras oportunidades de negocio? Sí, bueno, para nosotros, obviamente, esta oportunidad, eh, es muy buena, ya que tenemos aquí la, eh, el espacio como para interactuar con los canales, eh, en persona, poder muchas veces ponerle cara a los nombres, y no solo, eh, conocer cuentas nuevas, sino fortalecer relaciones con canales con los que ya hemos venido trabajando. Eh, la oportunidad para ellos es poder venir acá, conocer y ver los equipos de primera mano, probarlos, y también poder ya tener ese contacto que nos permita hacer un seguimiento a futuro, y apoyarlos con sus clientes, con los usuarios finales, y aclarar cualquier duda que puedan tener con la marca. Listo, para finalizar, ¿cuál sería tu percepción de cómo se encuentra la región? Tú manejas con Norte, ¿no cierto? Sí. Entonces, ¿cuál sería tu percepción de cómo está la región respecto a la comercialización de este tipo de soluciones? Eh, bueno, fíjate, obviamente, la región de Latinoamérica es una región un poco diferente al resto, o diría yo, a Norteamérica, eh, es una región que fluctúa bastante, tiene altos y bajos, eh, y cada país, de cierta forma, tiene como su, su situación, su situación actual, sin embargo, sí ve una tendencia, eh, a seguir invirtiendo en tecnología, a seguir, eh, yendo hacia las nuevas, eh, hacia las nuevas tendencias, hacia la nueva tecnología, hacia el desarrollo de software que está permitiendo, eh, el desarrollo de aplicaciones, programas nuevos, y estos equipos, eh, justamente, van de la mano a adaptarse a estas realidades del mercado. Creo que en Latinoamérica, si bien estamos a veces un poco atrás en lo que es, eh, la tecnología como tal, eh, sí continúa siendo un espacio importante de crecimiento y de inversión donde, eh, tenemos que estar presentes. Perfecto. Eh, Alfredo, muchísimas gracias, esperamos que sigan presentando estas soluciones de acá, estamos en la vitrina Tecnología Uniscan 2018, que ha nacido de Guayaquil, eh, y obviamente les invitamos a que vean nuestro reporte, tanto digital como en nuestra próxima edición impreso, acerca de este evento. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.